El presentador Juan José Pepillo Origel se convirtió en tendencia en Twitter gracias a una fotografía que mostró parte de su intimidad junto a otro hombre. En dicha red social, el nombre del conductor figuró en las tendencias desde el sábado por la noche y durante el domingo por la madrugada se mantuvo. Todo comenzó porque en Twitter circuló ampliamente una imagen que mostraba parte de la intimidad del presentador. No es que Origel apareciera sin ropa o en una situación comprometedora, fue porque se le captó en la cocina de su casa sin su habitual look elegante, con el que suele aparecer en televisión. Origel portaba únicamente una camiseta blanca bastante larga y un pants oscuro, pero ese no fue el detalle de su intimidad, por el que se convirtió en tendencia. Resulta que en el horno se podía ver el reflejo de las piernas de un hombre que fue quien le tomó la foto. Dicho hombre solo traía ropa interior puesta, pues parte de esa prenda alcanzó a entrar en el reflejo. Entonces se desataron los comentarios acerca de quién sería ese hombre que acompañaba a Origel. Y también comenzaron a circular algunos memes sobre el presentador, colocándole logos de partidos políticos en su camiseta o agregando la parte superior al cuerpo del hombre con el que estaba. Por ejemplo, al político Gerardo Fernández Noroña. Ante el revuelo causado por la imagen, Origel compartió en su cuenta de Instagram un pequeño clip en donde anunció que contará la verdad detrás de esa foto. Les vamos a contar la historia verdadera de lo que está sucediendo. No hagan caso, le vamos a decir de dónde salió esta historia. Todo de verdad mañana le vamos a contar. Descansen, duérmanse y no salgan. Descansen, duérmanse y no salgan.